Para hacer un paio de manzanas necesitamos un rodillo grande con el cual puedas amasar y todo no sé dónde está el mío y he encontrado esto así que voy a tratar de hacerlo con esto vamos a hacer primero las manzanas después vamos a hacer la masa están aquí tengo manzanas, criollas manzana israel, unas picadas muy delgaditas como para que se deshagan y otras están más gruesas para que cuando tú mueras el paio lo sientas me gusta agarrar una olla que esté gruesa que se cocine todo parejo ponemos un poco de mantequilla sin sal azúcar rubia a mí me gusta echarle pero no tanto para que esté un poquito ácido porque si no es muy empalagoso un poquito de canela voy a dejarlas un ratito un poco más de azúcar ese juguito es buenazo no lo vayan a botar voy a bajar el fuego dejarlas ahí y voy a hacer mi masa harina que la mesa esté muy limpia mantequilla azúcar impalpable un poquito de canela y aquí en el centro un huevo acá le voy a poner un poco de maicena que va a hacer que todo el jugo se quede ahí póngale poca agua porque si no vas a aguar toda tu tu mezcla para las manzanas traten de que la mantequilla esté a temperatura ambiente porque es mucho más fácil de mezclar si no tienes que empezar por mucho más tiempo si le echas un chorrito de vinagre te va a quedar una masa más crocante así que si te acuerdas échale un chorrito de vinagre esta masa ya casi está es muy fácil de hacer bueno ya puse mi masa en el molde ahora vamos a poner las manzanas mira que rica está está cremosita y se ve que hay algunas manzanas que están cocidas y otras que no tanto vamos a hacer esas típicas tiritas así el horno tiene que estar prendido antes de comenzar con la preparación ¿verdad? 180 grados y es muy rápido voy a ponerle un baño con un huevo lo voy a pintar con un huevo y un poco de leche hasta que quede doradito listo, esto se va al horno 25 minutos después de 25 minutos en el horno y 15 minutos enfriándose queda así por un poquito listo y I was hoping there'd be something.